Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10.000 dólares? Entra ahora mismo, telemundopr.com Los tres son excelentes, usted decide en su casa Todo Puerto Rico votando telemundopr.com Y llegó la sección que llegó para quedarse todos los viernes Llegó el turistólogo, turistólogo buenas noches Y nos trajo un gran amigo, señoras y señores Nuestro alcalde de Caguas, William Miranda Torres William, abuelito, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias a Dios, muy bien Qué alegría poder estar con ustedes en esta noche Puerto Rico gana Estoy aquí con Alex y Héctor Gracias un millón por la invitación Es un privilegio para mí estar con ustedes No para nosotros, abuelito, te admiramos mucho Tienes a Caguas excelente Bonito por todos lados que te metes La plaza bonita Todas las áreas bien chéveres Los felicitamos, mano Un equipo extraordinario de funcionarios públicos ahí Compañeros de trabajo que están fuera de liga Oye, abuelito, te trajimos aquí Porque queremos que la gente conozca de Caguas ¿Por qué tenemos que ir para Caguas este fin de semana? La familia de Allia de Camuy ¿Por qué tiene que bajar para Caguas? Estamos con el turistólogo Tenemos un montón de información Vamos a comenzar Pues vamos a comenzar Allí hay una oferta gastronómica extraordinaria Les tengo un obsequio Ajá Estos son los museos de nuestra ciudad Tenemos 12 museos 12 museos Y dentro de ellos está la ruta del Beato Carlos Manuel Así que tienen que ir allí Y disfrutar de estos museos Tenemos el Museo de Artes Populares Que es hermoso El Museo de Historia Nuestra La Vieja Alcaldía Tenemos ya esa oferta El Museo del Tabaco Que lo reabrimos en estos días El Jardín Botánico Brutal Tenemos allí lo que se llama Soul Scream Ese es para valiente El Jardín Botánico está espectacular Tenemos una foto por ahí, turistólogo Vamos a comenzar Vamos a verlo Vamos a verlo Mira Esta es una de las entradas artificiales Al Valle Interior del Turao El Valle tiene una entrada natural Que es el cauce del Río Grande de Loíza Claro Pero es un valle inmenso Donde se ha enclavado la ciudad de Cagua Bien importante desde tiempo de Colón Vamos a ver Esa entrada norte hermosa Mira Mira Puerto Rico tiene unas 11 zonas geográficas Mira la señalada La gris Eso es el Valle Interior del Turao Entonces si miras el mapa de abajo Vas a ver que está Llano Se trepa en el barrio Borinquen A los 3000 pies de altura Se trepa hacia Aguapuena Lo único que no se monta Es en la Sierra de Luquillo Donde está el Yunque Pero vamos a ver la próxima Mira que belleza Eso es Cagua En su centro urbano Mirando hacia el barrio Borinquen Pero mira regalito Que nos da el barrio Borinquen Sí La próxima por favor La Princesa Dormida De Cagua Ah wow La puedes ver ahí Este Alex La pueden ver Si ves A la derecha Se alcanzan a ver sus pies Y a la izquierda Ves la cabeza Hay un puntito Que muestra la nariz Y el pelo de ella Como cae hacia atrás Ese es del barrio San Salvador Está como Gloria Trevi Con el pelo suelto El punto más alto El pelo suelto Claro Entonces A la abajo tienes el Yunque Fíjate que está rodeado Completamente de montaña Por eso es un valle Si no estuviera rodeado de montaña Sería un llano Vamos a ver la próxima La hidrografía Mano Mira ese es el cauce Del río más caudaloso De Puerto Rico Y mira como baña A Cagua A Cagua tiene El Turabo El Gurabo El Caguita El río Grande Loíza Y el de Tambú Humarejo El río Cañas El río Cañas Yo sabía que le iba a decir El río Cañas Entonces La gente habla De que el Cerro de la Santa Está en Patilla Y está en Cagua Mira a lo que te gusta Esa belleza Ah viste Cuéntame alcalde Que te vemos ahí No a la verdad Que esto allá En el río Caguitas Es hermoso Pasa por el jardín botánico Así que Parte de lo que se ve A la izquierda Es parte del jardín botánico Y Definitivo Estas fotos Que ustedes han recopilado A la verdad Que están hermosas Turistólogos Yo tengo que felicitarlos Gracias Yo estoy cogiendo aquí Una casa de historia Yo amo a Caguas Vamos para allá Mira El cantil Ah lo que me gusta a ti Alex Lo que me encanta Salto Morena Y el cantil De río De río Caguitas Eso está dentro de Caguas Ahí había Bueno Esa agua Es frita ¿Sabes? Es fría Es como para Y más Vamos a ver la próxima Próxima Mira Caguas se cree que fue el fondo Del único lago Que tuvo Puerto Rico Pero se secó hace 12 millones de años Por eso fue El barrero de Puerto Rico Exportaba barro para Europa Por 400 años Wow Y se hicieron Texas Hasta el 1950 Míralas ahí al lado O sea que Un terreno Exageradamente fértil Y era una potencia tabacalera Se exportaba tabaco De Caguas Para Cuba Wow Era muy fértil En tabaco Y en caña también Hubo su época De la caña Y vamos a ver Entonces Que los taínos Sabían esto Y el Yucayeque De Caguas Tenía 5388 Montones de yuca Ahí había yuca Para 30 años Para todos los taínos De Puerto Rico Entonces mira Ahí tienen la evidencia De esto Pero entonces Lo más interesante Es la leyenda De María Boagamane Que es la madre De todos los Del mestizaje en Puerto Rico Es la Pocahontas O la Malinche de México Mírala aquí Hay una India En uno de los portales De Caguas Que representa La cultura indígena Vamos a ver La entrada norte Es la que nos recibe Con los brazos abiertos Ahí está la India Sí Entonces La historia dice Que era una India hermosa Que tenía cautivos allí A muchos de esos españoles Y que tenía un poder También era sobrina Dice la leyenda ¿Verdad? Que era sobrina Del cacique Caguax Y tenía un poder Ahí extraordinario Entonces representa Una de las etnias Que dieron origen Al puertorriqueño Pero los caguueños Aprovecharon Y le pusieron Nueve piñas Al pedestal Para decir Que hay nueve entradas Para llegar a Caguax Eso es así Hay nueve entradas Hay cuatro portales principales Y este es el principal Que es el que recoge La herencia nuestra Taína Está Ahora viene el próximo Ahora viene el próximo Vamos a verlo La próxima La herencia africana La herencia africana Y la herencia europea La herencia europea Que está hacia el sur Ese es Juan Alejo Arizmendi Que fue el primer Arzobispo De nuestra ciudad Correcto El primer puertorriqueño Vamos a ver la próxima Entonces Todas estas culturas Se reúnen En el jardín botánico Que es el único jardín botánico Organizado Por la flora De cada una de esas etnias Está precioso El jardín botánico Ahí tenemos Todas esas etnias Se recogen ¿Verdad? Tú tienes Tanto como Taíno Como europeo Como africano En ese lugar Y ese es el portal Y hacia el oeste Seguimos por ahí Pues vas a ver entonces La cultura negra Que es una escultura De Samuel Lin Y la parte europea ¿Verdad? Lo de la caña Que es la tienda San José Que ahí tiene la chimenea En el jardín botánico Es que está Esto que les hablo De Soul Scream Que está hasta Finales de octubre Y es una atracción Para valientes Porque es un recorrido Súper largo Y que les aseguro Que los van a asustar Porque es el jardín De Halloween Y hay una oferta gastronómica Brutal en la ciudad Tienen Mira Ahí tienes La plaza Con el antiguo reloj solar La plaza está hermosa Vamos a ver la próxima Vamos a ver la catedral Dulce nombre de Jesús Ah no Ahí es donde comienza Todo el recorrido de Caguas Mira Es el único pueblo Que tiene Unos adoquines En la acera Aquí tienen la ruta Del corazón criollo Aquí estás Así que Yo se la voy a entregar Este obsequio a Alex Y tienes Gracias Tienes un compromiso Conmigo de ir a visitarlo Eso está Te hacemos Ese Gracias alcalde Y que Héctor Lo acompañe Te hacemos esa ruta Del corazón criollo Seguimos con la foto Me encanta Me encanta La catedral Y en la catedral Puedes encontrar La memorabilia Del peato puertorriqueño Que la podemos ver ahora La próxima La ruta del peato Nueve paradas Y comienzan precisamente Ahí en Bueno en la oficina turismo Que es la primera parada Y luego en nuestra Catedral Que sigue poniendo Hay un montón de museos Que están representados ahí Está la Casa Amarilla Está la alcaldía Que tiene La vieja alcaldía Ahí está el museo de historia El museo de historia Vamos a ver la próxima Nuestro centro de bellas artes Hermoso Bellísimo Vamos a ver la próxima Por favor El museo de arte Museo del tabaco Que mencionó El museo de arte Tenemos el museo La Casa Rosada La Casa del Trovador Por ahí Tienes la Centro Musical Criollo El otro que El teatro El teatro El teatro El teatro Que estamos Con el teatro Tenemos un festival De teatro Claro Y este fin de semana Tenemos Obra Comienza ahí De las 7 de la noche Así que Y esto continúa Por los próximos Tres fines de semana Así que los invitamos Para que vayan Allá al teatro El teatro El teatro El terminal No Este es la plaza El mercado ¿Qué es lo que tienen Los domingos? Ahí está Nuestro amigo Canticrece Tiene música típica También la gastronomía Espectacular Los domingos Si tú quieres levantarte Tempranito Y tener una gotera Caguas 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 tiene casino El campo de golf El campo de golf El casino Están abiertos Cervecería F.O.K. La mejor cerveza Tienen una variedad allí Y este fin de semana También tienen Películas Y demás Sangría a los hermanos Espectacular La mejor sangría Y Las almojámanas Es el único pueblo Si tú no pruebas Las almojámanas Nuestras No has ido A Caguas Alcalde Tenemos que sacar Dos programas Para seguir hablando De Caguas Porque tiene tantos Y tantas cosas lindas Tienen que ir allí Porque la gastronomía Está por todas las esquinas Y los restaurantes Están espectaculares Tienen que tener Dos estómagos Porque hay ofertas De todos Demasiado Mucho con demasiado Alcalde Este es para nosotros Ese es para ti Alex Ahí tienes Tienes la ruta El corazón criollo Tienes ahí Una camisa nuestra Una taza Gracias Y le dejamos esa a Héctor Y este pues ¿Para quién tú quieres? Padolfo 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 Venga para acá Turistólogo ¿Para dónde vamos? Mira tengo una excursión El día 30 Para Caguas De verdad Para el jardín botánico Voy para Este Chamfres Subiendo Vallaba Sidra Ajá Al lago de Sidra Ajá Y termino en Guabate El número ahí El número para 960-0778 Importante Vamos a tener excursiones Desde jueves hasta domingo En todas las navidades Cuando llegue la familia Que tienes en el exterior Pues tienes algo que hacer Perfecto El Junque Caguas Ponce Si no es una parada Para saludarme Tiene un problema Exacto Señor No le permito pasar por Caguas Necesita la autorización Wilito te damos las gracias Por haber estado con nosotros Excelente A ustedes por la oportunidad Y voy para Caguas Te voy a llamar para ir para Caguas Tenemos esa oferta allí Los sábados Comenzamos con Sábados Vente para la plaza Tenemos desde las 7 de la noche Actividades Y los domingos las retretas Vayan que la van a pasar bien Con su familia Tiene bajo las estrellas Espectacular Así que Si no busquen la página de Facebook Del municipio de Caguas www.caguas.boz.pr Y ahí está toda la información Gracias alcalde Gracias a ustedes Un aplauso para el alcalde Para el turistólogo Nosotros vamos a una pausa Vengo ya con el tiro ganador Por mil dólares Y vengo a decirte Quien ganó En el Open Talent Show Caguas Si pare cuatro veces Toma 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 Toma